Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Primero de Agosto, San Alfonso María de Ligorio. Le damos gracias al Señor por un nuevo mes y que la providencia nos cuide, nos proteja y que sea un mes de presencia y de alabanza al Señor. San Mateo capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos. Es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, Dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor Cuando escucho las innumerables detenciones, cuando oigo hablar de juicios, cuando visito las cárceles y platico con los presos, no puedo olvidar la situación, tanto de Jesús como de Juan Bautista. Ambos fueron puestos en la cárcel, considerados peligrosos para las autoridades de su tiempo, condenados como criminales y ejecutados sin un verdadero juicio. Los caprichos, los temores de los poderosos, el miedo a la verdad y el bien común parecerían ser las verdaderas causas de su muerte. Hoy también hay testigos de la verdad. Hoy también alzan su voz quienes no están de acuerdo con los autoritarismos y las injusticias. Hoy también hay inocentes en las cárceles. Sin olvidar las víctimas colaterales que producen las guerras estúpidas de los poderosos. Los países débiles que se ven afectados por las decisiones de las grandes firmas y las naciones importantes parecen no tener voz. ¿Cómo acabar con las injusticias? ¿Cómo ser fieles a la verdad? No tenemos otro camino más que el mostrado por Jesús y por Juan Bautista. Levantan su voz, indican que es necesaria la conversión, son fieles a su vocación, no se dejan ni intimidar ni sobernar, pero todo lo hacen con una cierta delicadeza, sin odio, sin resentimientos, con una gran paz interior. Contemplemos hoy el martirio que nos ofrece San Mateo. Los extremos a los que es capaz de llegar un hombre dominado por su pasión. La perversidad de personas ante los testigos fieles. La manipulación de las personas aduciendo falsas verdades a causa de su juramento. Pero frente a esto, la fidelidad y el testimonio de Juan Bautista. Y después Jesús, que retoma el testimonio ofrecido por Juan, y lo hace todavía más actual. Hoy tenemos que tener la valentía de buscar la verdad, de alzar la voz frente a las injusticias, de denunciar el pecado, sobre todo cuando hace daño a los más pequeños. La vocación y el martirio de Juan Bautista hoy se hacen presentes para impulsarnos, para darnos valor, para que también seamos coherentes con la vocación a la que fuimos llamados. La voz del Pastor Esta fue una reflexión de la Palabra del Señor La Palabra del Señor